...directora del Jardín 901, con María Inés Solé, porque los vamos a invitar a la fiesta de la conmemoración del Día de la Bandera. ¿Por qué dirán ustedes hacemos una conferencia de prensa para esto, si habitualmente no lo es? Porque no queremos que lleve a confusión, entonces yo voy a hacer lo que compete a mi trabajo como directora de Educación. O sea, el acto es a las 11 de la mañana, se va a poner también, la puesta en valor está de la Plaza del Agua, por eso el acto es ahí, San Pablo, entre la Rea y Maipú. Ahí están citadas todas las banderas y todos los vecinos que quieran concurrir. También se va a descubrir una placa en homenaje al ingeniero González, que tanto trabajó en la cooperativa eléctrica y que tuvo tanto que ver con esta Plaza del Agua, además de haber estado relacionado con nosotros, trabajando con nosotros en la parte de producción y demás. Pero aquí entra a tallar el Jardín 901, que también invita a este acto que vamos a hacer el día 20. ¿Por qué invita ahora, Marinés lo va a explicar, este otro horario que tenemos, pero que es a través del Jardín 901? Bueno, buenos días a todos. En realidad nosotros en el Jardín tenemos un proyecto desde hace muchos años, los chicos hicieron una bandera muy linda, muy grande, que ellos pintaron, es muy larga, tiene más de una cuadra, y todos los años para el 20 de junio salimos con esa bandera a la comunidad, junto con nuestra comunidad del Jardín. Nosotros estamos invitando a todas las familias del Jardín a las 10 y media de la mañana, del día 20 de junio, a la plaza. Porque vamos a salir desde la Plaza San Martín, con todas las familias del Jardín, los chicos y todos los vecinos que nos quieran acompañar, marchando con esta bandera tan linda, tan grande, que la verdad que los que han estado en la marcha cada año pueden dar cuenta de lo emocionante que es. Entonces, reitero, el 20 de junio a las 10 y media de la mañana, en la Plaza San Martín, ahí nos juntamos todos, necesitamos muchas familias y muchos vecinos, porque la bandera es larga, y algo que es también muy lindo y muy emocionante, es que a medida que vamos transitando por la calle, este año es por la calle San Pablo, hasta la Plaza del Agua, los vecinos salen de sus casas, porque vamos cantando diferentes canciones que los chicos han hecho en el Jardín, y salen con sus banderas, nos saludan, se suman a la marcha, y la verdad que es muy emocionante. Para nosotros, como institución, es un símbolo, es un signo, ya el 20 de junio, y bueno, esperamos que nos quieran acompañar, que se sumen, y que también fomentemos en nuestros niños este amor por los símbolos patrios, no solamente cuando jugamos un mundial, o cuando vamos a otros actos donde la bandera está presente, sino justamente en este 20 de junio, donde recordamos a su creadora Manuel Belgrano, y a la bandera, que creo que es el símbolo que nos representa a todos, ¿no? y a la bandera está presente, pero la bandera está presente, como o Pedro Bolí, y es el mío. Y el mío,